de la ciudad de Nima Juyú. Iniciamos con esta hora informativa detallando lo que aconteció en la colonia Nima Juyú en la zona 21 y hablamos de un grupo de personas que intentan invadir un área pues este lunes vecinos de Nima Juyú denunciaron que un grupo de invasores intentó tomar por la fuerza un terreno en la zona 21 de la ciudad capital situación que originó un enfrentamiento entre vecinos así como con agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, la situación está complicada y no desde no es de ahora, no es reciente, digamos que esto viene de semanas atrás que ya han estado, este grupo de personas ha estado invadiendo terrenos que son aparentemente municipales, que ni siquiera son de carácter privado, pero bueno y ha pasado en Nima Juyú. Vamos a ver cómo es la situación y cómo se desarrolla todo esto. Marvin García, por supuesto que va a estar con nosotros dentro de unos segundos nada más, ya está aquí ubicándose en el set para que nos cuente detalles, porque vean ustedes, no es que los vecinos, bueno, no le llamo vecinos, los invasores podríamos llamarle de alguna manera, no es que estén tranquilos, no es que estén solamente en posesión del terreno o de los terrenos, sino que llegan como ustedes pueden ver allí en la pantalla con palos, con piedras amenazantes en contra de los vecinos, en contra de las fuerzas de seguridad. Marvin García ya está con nosotros, así que Marvin, cuéntanos detalles de lo que se ha vivido allá presencialmente, porque no es lo mismo ver a través de una cámara de televisión, pero lo que se ha vivido allá en Nima Juyú, Marvin. Buenas tardes, 8 de la mañana con 35 minutos se da la alerta, cuando un promedio de 40 invasores ingresaron a los módulos, porque está por abecedario los módulos de Nima Juyú 1, cuando ingresan estas 40 personas rápidamente los gritos de angustia y los gorgoritos que se sonaron por parte de los de seguridad de Nima Juyú, alertaron a todos los vecinos de ese sector, quienes sacaron a piedras con palos, machetes, tubos, así como hierros y todo lo que encontraron en su camino, se lanzaron e inclusive hay una persona herida, resultó herida con arma de fuego y fue trasladado rápidamente a un centro asistencial por parte de los bomberos municipales, quien minutos más tarde falleció lamentablemente. Y después se están dando una de golpes estos dos grupos, tanto los vecinos de Nima Juyú, así como los invasores, que son 17 los heridos que resultaron al final de esta jornada violenta, este enfrentamiento que mantuvieron estos vecinos. Hay que recordar que el pasado 19 de febrero fue el primer enfrentamiento en horas de la noche que se dio y como ustedes pudieron observar también a través de TN23, cuando utilizaron las famosas bombas Molotov, que son vidrios, son envases que le meten clavos, gasolina o otra sustancia para poder explotar y hacer daño a los vecinos y a las fuerzas de seguridad, que en esa entonces fue en horas de la madrugada y a las 12 inició el enfrentamiento del día 19 de febrero. Hoy se da nuevamente esto, ¿cuál es el objetivo? Es que los invasores hay un área verde, un campo, una cancha de fútbol donde ellos quieren invadir, son 40 las familias que quieren invadir ese terreno y eso ha sido el detonante para que exista el enfrentamiento entre los vecinos de Mamacuyú, pero ojo con esta información, está todo calmado, de momento está todo calmado, no descartan en horas de la noche, madrugada del día de mañana, que nuevamente se pueda enfrentar nuevamente a golpes y lanzándote cualquier objeto, como dijeron ambos agrupaciones, tanto los vecinos, como los invasores nos estamos armando, fue la palabra que utilizaron. Marvin, hay varias preguntas que surgen ahí, nos estamos armando y realmente estamos viendo las imágenes que tú has traído, ahí está justamente y están armados con palos, con piedras, pero no se descarta que haya otro tipo de armas. Estos invasores de dónde llegan, de dónde son, son vecinos de Nimacuyú o vienen de otro lado del interior del país. Hay tres versiones, uno que son están liderados por un marero, así lo podemos decir, de un marero, son invasores de la zona 18, otras de pequeñas colonias de la zona 21 y otros de un sector de Vía Nueva, en fin, son 40 los vecinos o las personas que quieren invadir en ese sector, pero las fuerzas de seguridad tienen las investigaciones por parte de la DEI, que están involucrados dentro de las personas que están tratando de invadir, es porque quieren saber el conocimiento, el fin en sí, del por qué quieren invadir en ese sector, quién los incentivó para que llegaran, si hay un líder, hay un responsable que está movilizando a estas familias, es lo que quieren entrar, porque se dan varias versiones, que fue vendido el terreno, que no fue vendido el terreno, en fin, ¿Ese terreno es municipal, Marvin, a la fecha, o eso es lo que está en el tintero de que no se sabe de quién es? Precisamente es municipal, es lo que están informando, que era municipal, y es por eso de que también autoridades de gobierno llegaron el día de hoy, como el ministro de Gobernación de Seguridad, tema de seguridad, llegó y querían entablar un diálogo con alcaldes auxiliares y los vecinos inconformes, sin embargo, no se logró ese objetivo, por eso es que decimos que este enfrentamiento va a continuar, porque no hay una mesa de diálogo, porque los invasores no quieren ceder, y tampoco los vecinos, lo único que quieren hacerse es daño, en pocas palabras, seguir el enfrentamiento y esto pone en peligro, porque hay mujeres, y podemos observar más adelante las imágenes, hay mujeres totalmente armadas con ondas, son... Claro, que es que al lanzar una piedra así es complicadísimo, por favor, quédate con nosotros, tenemos a José Martínez en línea, y Alejandra tiene alguna pregunta relacionada al tema, pero vamos a ir primero con José Martínez, y luego tu impresión final, y ya con la conversación con Alejandra sobre lo que está pasando en Imacuyú. José, te escuchamos, por favor, cómo está el ambiente a esta hora de la tarde allá en el terreno invadido, aparentemente este campo de fútbol, adelante, por favor. ¿Cómo estás, Andri? Alejandra, en el Estudio Central, Marvin García, que estuvo aquí en horas de la mañana, amigo televidente, es un placer informarle en este aniversario de TN, estamos aquí, Andri, como bien lo mencionas, este es el terreno, digamos, de la discordia, el terreno que, pues, estas personas están intentando invadir, y digo intentando, porque hasta este momento los vecinos se han armado de valor, los vecinos de Nimacuyú 1, y han impedido que sea invadido este terreno. Vamos a observar, pues, es una, es un área bastante extensa, ellos pues manifiestan que el área se ha mantenido así durante muchos años, porque precisamente lo que ellos quieren es conservar el área boscosa, hay muchos árboles ya bastante grandes, hay otros que están en fase de crecimiento, y ellos manifiestan que gracias a esos árboles se respira aire puro en Nimacuyú 1, y aparte sirven como recarga hídrica, sobre todo los meses de verano, que, pues, es bastante escaso el vital líquido, estos árboles proveen de recurso hídrico a todo este sector de Nimacuyú 1, por eso es que aquí no se ha construido más edificios ni parqueos, porque ellos así lo quieren conservar, como un área verde. Los vecinos, pues, al menos los invasores, tienen aparentemente la idea de que aquí es un terreno municipal, cuando es un terreno privado de la colonia Nimacuyú 1, ellos manifiestan que, pues, ya cancelaron cierta cifra de dinero por un terreno en este lugar. Lo que no saben es que probablemente, si ellos cancelaron alguna persona, alguna cantidad de dinero, lo más probable es que los desafaron, porque este terreno no es municipal ni nacional, es un terreno, pues, que es privado. A esta hora de la tarde me preguntaba, Sandri, por el panorama en este sector. Te voy a comentar que hay personas que se han quedado en este lugar, porque ahorita, pues, no hay intento, al menos a esta hora, no hay un intento de volver a invadir el terreno, pero no se descarta, como decía Marvin, que un hora de la noche puedan volver a intentarlo. Entonces, la Policía Nacional Civil está en este lugar, y a horas de la mañana, pues, vinieron las autoridades, se les dio la orden de que ellos se queden permanentemente en esta colonia, no se pueden retirar, para dar el resguardo debido a los vecinos, y, sobre todo, pues, también la presencia de los vecinos que están custodiando. Vean, ahí lo tenemos en pantalla, ellos manifiestan que, a pesar de que en este momento, no hay personas intentando invadir ellos, aquí se van a quedar, resguardando todos los puntos en donde posiblemente pudieran ingresar, para, de esta manera, evitar cualquier nuevo intento de invasión. El terreno es bastante grande, te comento que, pues, son varios módulos que, los que están en este lugar, y que colindan precisamente con el terreno de área buscosa, que ellos, pues, están intentando apoderarse, y que los vecinos están defendiendo. Los vecinos, pues, también han manifestado que ellos se han organizado, hay hombres y mujeres, se están turnando, mientras unos están trabajando, hay algunos otros que, en su tiempo de descanso, están aprovechando, y se han unido, incluso se han organizado para poder traer refacción a las personas que están cuidando este lugar, y manifiestan que ellos no se van a quedar tranquilos, hasta que hay una solución, y la solución es que, precisamente, las personas que están intentando invadir, pues, ya sea que sean ubicados en otro terreno, o en otro punto, o que, pues, dejen de intentarlo, pero ellos no van a permitir que se vuelva a dar este incidente de la invasión de este terreno. Este es el área que usted tiene en pantalla, es lo que ha ocasionado el problema, manifiestan que ya son tres semanas, casi, de intento de invasión, el más reciente fue hoy, precisamente, por la mañana, la cobertura la tuvimos con el compañero Marvin García. Alejandra, Alejandra Mena, André y Carías, en el estudio central, si tuvieran alguna pregunta. José, gracias por la información que compartes con nosotros, desde el lugar en donde se están dando los hechos, de acuerdo con información que proporciona Marvin, probablemente se podría generar un conflicto nuevamente dentro de las próximas horas, hay presencia de las autoridades, tú nos podrías comentar cuál es el ambiente, qué dicen los vecinos, qué pasa con los menores de edad, están siendo resguardados, la jornada estuvo violenta en la mañana. Claro que sí, Alejandra, te voy a comentar y le voy a pedir a mi compañero que nos pueda enfocar, hay una patrulla de la Policía Nacional Civil que desde este punto se logra observar, la orden fue clara para las fuerzas de seguridad quedarse de manera permanente en este lugar, eso fue el llamado que los vecinos hicieron a las autoridades del Ministerio de Gobernación cuando vinieron en horas del mediodía a este sector y de despacho superior se quedó la orden de que la Policía Nacional Civil se quedara de manera permanente en este lugar, ahí lo tenemos, es una de las unidades de PNC que está en este lugar, en pantalla tenemos el edificio 1805B de este sector de Nimajuyú y precisamente pues pueden ustedes observar que hay diferentes grupos, son pequeños grupos pero están esparcidos por toda esta área que están realizando esos recorridos a pie, ellos pues tienen la misión de custodiar y como lo decía Marvin, tienen un sistema de alerta por medio de silbatos o golgoritos que pues se activan al momento de detectar la presencia de alguna persona que quisiera invadir este terreno, no se descarta como lo decía Marvin, no se descarta que en horas de la noche pueda volverse a dar un incidente con las personas que están tratando de invadir el terreno, por eso que ellos se van a quedar en este lugar manifiestan de que no van a bajar la guardia, en este sentido pues aunque ya está la policía nacional civil que es trabajo de la PNC evitar estos incidentes, ellos se van a quedar acá para de alguna manera trabajar en conjunto con las autoridades y evitar que se vuelva a dar estos incidentes, por lo pronto ellos se van a quedar aquí toda esta noche y manifiestan que el tiempo que sea necesario hasta que ellos desistan de la idea de invadir este terreno, Alejandra. José, gracias por la información, haremos contacto contigo más adelante, de momento Marvin, sabíamos sobre esta situación, no de hoy, de días antes, de varios días antes, se sabía que los pobladores querían tomar este sector, ¿qué medidas preventivas toman las autoridades para prevenirlo? ¿Se tuvo alguna intención de diálogo con ellos? Lo que sucede es que como no existe una mesa de diálogo entre ellos, no estaban prevenidos los agentes de la policía nacional civil, al igual del tiempo que hicieron desde la zona 1, ellos para llegar a la zona 21, nosotros íbamos dentro de la caravana de las diferentes unidades y eso hizo notar de que no estaban presentes en el momento, desconocían el enfrentamiento, todo inició como lo repito, 8 de la mañana con 31 minutos, cuando se inició este enfrentamiento entre los invasores, pero algo que sí se dejó claro, el día de hoy el viceministro de seguridad que ingresó y llegó hasta el punto es donde dijo José Martínez algo, que están solicitando que un promedio de 25 agentes antimotines se queden toda la noche, ¿cómo se van a hacer las guardias por parte de los vecinos? Y es que como hay por módulos, va por abecedario, el módulo A, B y C van a cuidar toda la noche el día de hoy, entonces así se van haciendo los turnos, lo que van a estar tratando de evitar que ingrese ese pequeño grupo que estamos observando, que son 40 las familias que no ceden en retirarse y insisten de que ellos van a colocar sus champas hasta que se les legalice esos terrenos, porque ellos aducen que hay una persona que se los ha ofrecido y por eso es que ellos tienen que quedar y que han adelantado dinero, son versiones que se deben de establecer a través del diálogo y de las autoridades competentes. Gracias Marvin por la información, por la cobertura que se tuvo hoy en la mañana en medio de este conflicto, se logra tener esta cobertura periodística y tenemos datos importantes que compartir en relación a este tema y es que recordemos que el 30 de octubre del 2019 los vecinos que fueron evacuados de Ciudad de Peronia en Villanueva.